¿Cómo estás, Miriam? Muy buenos días. ¿Qué tal, Aló? Muy buenos días, muy buenos días a todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, pues, según el Vaticano, ¿quiénes cumplen santo en este día miércoles? No me lo vas a creer y no me regañes, pero el Vaticano dice que hoy es santo de Juan de Ketty, sacerdote. Bueno. Entonces, felicidades. Se me ocurre, ¿sabes a quién que no hemos felicitado nunca? A Juan Tanamera. Sí, exactamente. Bueno, es una buena oportunidad. No será su santo, porque hay tantos Juanes. Sería buena investigación periodística saber cuántos Juanes tienen onomástico en cada año, pero a Juan Tanamera y a Juan Sin Miedo. También, sí, sí, sí. A Juan Garrison de los Polivoces, por supuesto. Muchas gracias, muchas felicidades, Juan. ¿Quién más? A Juan Te Llamas, por supuesto. A Juan La Diarco. ¿Ibas a decir Juan La Diarco? Sí, sí, sí. Es Juana, no es Juan. Sí. No aplica, no, no. Descartado es. Si no es Chana, es Juana, tampoco aplica. Tampoco. No. Si no es Chana, es Juan. No, tampoco se escucha bien. Así es que, bueno, pues a los Juanes, ¿de quién? Juan de Ketty, de Ketty, fue sacerdote. De Ketty, por tal. Juan de Ketty, ¿qué? ¿Y tú qué? A tú, tú, Ketty. Bueno, muchas felicidades, muchachos, por favor. Juan, Juan el de Zaguán, por supuesto. Claro, muchas felicidades. Sí, por supuesto. Quien quiera que haya sido, por supuesto. A todos en general los que se llaman, mi papá se llama Juan, pero no lo celebra en este día, sino en junio. Y Juan Núñez, que tampoco lo celebra en este día, ¿verdad, Juan? No lo celebra en este día, pero todos van a ver, pues ahí van quitándole días onomásticos a otras personas que tienen otros nombres, no el de Juan.